No soy de aquí Yo soy de allá Tomó que aquí se mujer mala Para hacerme sufrir Tú me juraste Que me querías Y como un tonto te creí Te burlaste de mí Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Súbele, 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 súbele Mami Quiero Mala mujer Vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer Vas a sufrir Como yo he sufrido Por burlarte de mí Mala mujer Y como un tonto te creí Y como un tonto te creí Cárdenas Un tonto te creí Y como un tonto te creí Y un tonto te creí Y como un tonto te creí